Hola, ¿cómo andan amiguitos? Para los que ya nos conocen y para los que están tratando de seguir nuestra locura Mirá, queremos mostrarles cómo vamos avanzando No estamos empapilando, estamos haciendo la sala del loco Acá tenés un totó que puso Gastón A ver, lo voy a aprender Si entiendo su técnica A ver, acá, acá, a ver Estante, bateas, platito, batea, asado Manguera, boas, boas Bombillón, cerveza Y no lo veo en la puesta Acá está, totó, totó, ¿lo ves ahí? Totó, totó, totó Ahí va Dale, totó Mirá cómo quedó totó Mirá, para los que saben que son muchos Les explico Este, este pitcher de totó África No tiene, por ejemplo, el lado B de este no trae Rosana Trae otro tema Bueno, pero tiene una particularidad Este totó Si se fijan bien El borde Es negro Y la mayoría de los afortunados que tienen cientos de copias de este totó África El borde es transparente Por lo que quiero decirle con eso Que este es el promo del pitcher O sea que es un poquito más difícil ¿Entienden? Bueno Y luego, aparte que queda re lindo Totó, totó, totó Porque Porque tiene borde negro Entonces El ojo humano Se trae la vista En totó En África Y en el país Y el poquito de agua Que tiene acostado Bueno, continuamos Acá está la magnum Para el que sabe Que es una magnum No es una con la que te volás la cabeza Pero Mirá No, pero más que nada con Gastón Saluda a Gastón ¿Cómo anda? Buenas Bien Acá está el técnico Decorativo Bueno Acá Estamos continuando con la locura Porque No vamos a parar Hasta rebotar contra las paredes Hasta rebotar, exactamente El día que no vendamos más disco Hacemos un samba Invitamos a todos los amigos Tipo sorteo Nos invitamos a rebotar Hola, vengo a rebotar Bueno, ves Ahí estamos haciendo Estamos haciendo Fíjense ahí arriba Están las ortofon Que Con esta crisis No Las pensamos vender Y bueno La idea es Seguir Toda en esta parte Toda esta parte de acá Acá abajo pues Como dicen los chilenos Toda esta parte de Pues Y Como dice Chichi ¿Cómo ves? Chichi Peralta Ese de Maxi Vinil Este pues Este argentino Me va a ganar Este argentino Me va a ganar pues Hola amigo ¿Cómo es ese que hace? Hola amigo Yo soy Maxi Vinil Soy Ah no Chico Pérez ¿Qué hace Chico Pérez? El que te presta Te presta lo digo A tus amigos Y decir que son Son todos tuyos Chilaré Sale el nuevo de Queen Y vos tenés 20 copias Le ganaste al culón Sos genial Chico Pérez Se caga Nos metemos con todo Ya Ahí está el Pechi Es un fantasma Mirá Pechi está ahí durmiendo ¿Verdad? Bueno Eso es todo Vamos a seguir publicando discos Y ¿Sabes por qué? Se ree por esto Está con los vapores amigo Fortes Fortes Es Fortex esto Sin filtro es esto Chau Hasta luego No No Ha, 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 ha.